Para saludar de una manera muy especial a mi hermanita Blanca Nilsen que está hoy de cumpleaños que el Señor Todopoderoso la bendiga siempre y que nuestra Madre Celestial la Virgencita María que intercede por nosotros la arrope con su manto maternal, que mañana tenga un día, que hoy tenga un día maravilloso un día lleno de paz, de alegría, de armonía y de esperanza. ¡Feliz cumpleaños hermanita! En el silencio de esta noche hermosa, en el silencio de esta noche hermosa Desde muy lejos vengo yo con mis cantares Recordando tu santo en mi memoria Y que goces de mucha felicidad Recordando tu santo en mi memoria Y que goces de mucha felicidad Perdona amiga mía, perdona la impaciencia Que venga a perturbar tus sueños tan profundos Ya sonaron las campanas, son las doce Feliz tu cumpleaños y un dichoso amanecer Ya sonaron las campanas, son las doce Feliz tu cumpleaños y un dichoso amanecer Hoy se cumple un año más, un año para ti Hoy te vengo a desear que seas muy feliz Hoy te vengo a desear que seas muy feliz Hoy se cumple un año más y quiero compartir Lo mejor que tengo yo y que te gusta a ti Con amor, que seas muy feliz Con amor, que seas muy feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños hermanita Cumpleaños Cumpleaños Feliz Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo En Cristo Jesús, que Dios te dé la salud, bendiciones también. Que Dios te cuide y te guarde por siempre. Amén. ¡Feliz cumpleaños hermanita!